Y bueno gente, estamos acá con una parte más de Marvel vs Capcom, así que esta ocasión vendrá siendo especial porque ya no voy a jugar con más personajes escondidos, necesariamente ya es la última vez que juegue con algún personaje de los que no he mostrado sus personajes como tal, así que vamos a escoger a Hulk, el peor personaje escondido para mí, y un personaje que yo ni siquiera me hace su moveset, es que es muy complicado usarlo para mí, que es Sanjir. Pero no se preocupe, lo voy a poner en modo fácil en esta ocasión, para que no se me complique tanto esto, así que aquí vamos, contra Venom y Hulk y Jhin, Hulk contra Venom. Algo malo de este juego es que, como está en modo fácil, no puedo hacer combos aéreos, eso es lo malo. Adiós Bubble Soul. Adiós Bubble Soul. Adiós Bubble Soul. Thank you. Agarre chido de Zangief Y así se hace, está macizo de Zangief No por nada, él es buena persona, nomás que sigue más el poder y el instinto Pero sí es buen chico, Zangief Hasta recuerdo que tiene una tutora llamada Rainbow Mika Que uff, ese personaje es de Street Fighter, pero uff Quienes ya conocen a Nunez Street Fighter sabrán de lo que digo Adiós Mega Man Eso te pasa por meterte con el gigante Esmeralda o el azul Ahora que es azul Este juego no tiene nada de especial, es peor incluso que el original Para mí lo es Toma ¡Vamos al final Atomic Buster! Este ataque combinará entre ellos dos El poder lo ha dominado todo, señores Este Zangief Vamos contra Strader y Capitán Comando Uff, qué equipazo, aún me acuerdo cuando jugué con ellos Aquí voy a tener que jugar un poco más con Zangief Y el hijo de la culpa después Y el hijo de la culpa, es pago ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, señores! Aunque a mí me gusta... sinceramente me gusta más el color azul que el naranja. Ahora vamos contra Morgan y Gambito. ¡Uh, un ensayo de Mega Man! Bien hecho mi buen Subilo Otro de los mutantes de X-Men estaba aquí Toma esto si querías poderte aquí te lo muestro ¡Muestro! Increíble no ha perdido Bueno se acabo con esto ¡Gama Wey! Otra es gama de Crush Así se hace Hulk Ah dos pasajes de Agarre Y Wolverine hay que tener mucho cuidado con ellos ¡Vamos! ¡Buena! Adios Anjiev Solo espero que Wolverine se ponga Mortal Rage Porque ya sabemos como es el violento Wolverine Esa suciera se esquivó mi ataque Ah, no es justo, iba a ser mi ataque De agarre y no me dejó Ahora sí ¡Basta! Ahora sí Se acabó Logan De parte para el poder de la Rusia ¡Tómalo! Uff Esa suciera se esquivó, estás macizo Estás mami Vamos con Tecorten América y Spider-Man Estos son muy fuertes en equipo Están noget rollo Están grandes Están grandes Si deentar Siemel Un ¡Aranita! ¡Ah! ¡No más entró para pegarle! Bueno, al menos aquí hicimos el doble equipo, ¿no? ¡Ese es el poder Mamey, señores! ¡No tengo Coloso! ¡Ya lo vamos contra Holy Ryu! ¡Ah! ¡También se puede de modo fácil! Pensaba que no se podía salir del personaje escondido ¡Oh! ¡Y dale con S.Hulk! ¿Por qué siempre es S.Hulk? Lo único malo es que yo no pueda hacer combos Para mí es imposible ¡Ah, te va! ¡Vuelito! ¡Va a tu di! ¡Basta! ¡Toma el mío! ¡Vuelta el mío! ¡S 對! ¡Lo juro, Esaacphdoor! ¡Vuelta el mío! ¡Golido! ¡Golido! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Y rompimos la pared por fin! ¡Golido! ¡Golido! Ahora vamos contra Hall y Ryo, ahora sí de una vez Sí, me tengo que acabar con Sanjiv, así que discúlpeme Esta vez me voy a tener que acabar con Sanjiv Es único que pensé que me falta acabarlo Y ya saben que Hall, ni aunque sea escondido, tampoco tiene final secreto Ni nada, una lástima Aunque está chido y eso, pero no tiene nada de especial Incluso lo siento menos poderoso ¡Golido! Eso es lo que pasa para que te metes consenque. ¡Basta! 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 ¡Toma Gamma Crush! ¡Basta! ¡K-Hole! ¡Basta! ¡Boa! ¡Excelente Hulk! ¡Hiciste un buen trabajo! Aunque pierda... ...taves contra Downslad, Voy a perder una o dos veces Lo vamos a terminar de una vez Porque les digo que Zangief no lo conozco bastante Así que de serio me disculpen Voy a tener que vencer a Unslaught con Holly y Zangief Y eso lo único malo de ellos es que sus ataques van a ser más dolorosos para él Como lo que pasó con Venom Ven y yo soy loco ¡Dueños! Creo que tendré que quitar a Hulk por un rato Por su bien, para que esté un poco vivo al menos ¡Suscríbete al canal! ¡Sangief! 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 ¡Perfecto! Lo sacamos bien, eh Estuvo cerca porque si me hubiera dado ese ataque Otra vez Zangief hubiese perdido Poder y poder triunfaron, señores, eh Lo hicimos bastante bien Y aquí tenemos un final Que supuestamente se sacaba si acababa su final de Lillith con Morgan, ¿no? Lo que pasaba aquí con Zangief Pero no, era pura mentira Y de hecho mi casaje va a luchar contra la máquina de Jin Y causó una explosión Antes me sabía cómo poner a Zangief metálico Pero eso fue hace mucho tiempo Ya no me acuerdo necesariamente Y ahora sí, ya con esto Ya hemos por finalizado Lo que serían todos los personajes de Marvel contra Capcom Jugables Así que muchas gracias por haber estado Ya hemos jugado con todos los personajes que están acá Todos, en serio, todos Los escondidos como los que no son tan jugables para mí Incluso los más queridos como Mega Man Spider Man Bueno, Spider Man tanto Pero es que ya saben, ¿no? Spider Man, Venom Wolverine Ryu Chun-Li En fin, un sin fin, ¿no? Incluso el Capitán América y juego lo original Y Wolverine, por supuesto Y Gambito Y Morgan Jin Strider Capitán Comando Incluso su hermanita de Mega Man Pero El último video que voy a sacar El próximo Va a ser algo muy especial Porque voy a jugar con el personaje que todos esperan Uno que no se puede con rooms normales Pero aquí Gracias al Tiger Arcade Es posible Así que se los voy a enseñar pronto Y muchas gracias por haber estado Pasen el chido Y nos estemos viendo para la siguiente parte Que va a ser muy especial Y nos vemos Así que Esto sería todo Y nos vemos Sanjiv De Sanjiv Hasta otra Chao